Buenas tardes a todos, espero que estéis divinamente y como veis vamos a hacer una retransmisión de análisis de mercado, de esas que me gustan a mí y lamento no haber podido en el periodo anterior haber estado con todos ustedes, pero bueno ya saben que hemos estado haciendo muchas cosas desde estar en Colombia en la feria del libro pasando por desafío traders que lo tienen en la pantalla en este momento. Si alguien todavía se pregunta ¿qué demonios es desafío trader? Pues nada, un reto, un reto donde vamos a hacer trading en vivo a partir de la semana que viene y todos aquellos que quieran unirse a vernos hacer trading en vivo, pero no solos, sino también en compañía de tres concursantes que van a desafiar al mercado y que tienen que ganar unas ciertas cifras de dinero, pues si quieren divertirse un poco viéndolos a ellos y por supuesto viéndolos a nosotros, yo creo que esta es la ocasión, aparte de que van a poder hacer trading en vivo y disfrutar de toda una experiencia. Ya se están subiendo muchos vídeos a la zona privada de desafío traders y lo único que hay que hacer para poder participar en este evento es simplemente inscribirse. inscribirse ¿cómo? Pues muy fácil inscribiéndose en el banner grande que aparece en la página web de trading y bolsa para torpes y de esa manera van a pasar directamente a una página donde luego se pueden inscribir a un whatsapp e ir recibiendo pequeños vídeos y luego ver también las clases que le he dado a los concursantes. inscribirse. Ustedes van a poder asistir a parte de ellas en formato gratuito y yo creo que puede ser muy interesante. Aquí aparece el registro y por supuesto en qué va a consistir desafío traders que esta parte ya ha finalizado es la parte que estuvimos en Marbella, pero a partir de ahora vamos a estar en las demás fases, en las demás partes del evento que el día 24 empezamos el trading en vivo. Así que si quieren verlo simplemente únanse a desafío traders y tendrán que apostar por alguno de estos tres concursantes. a ver cuál de ellos se lleva el gato al agua. Como ven tienen edades diferentes, Manuel tiene 53, Alejandro 34 y Sergio 27. Así que nada, no se lo pierdan. Dicho esto, vamos a seguir todos pues con lo que hemos venido a hacer, que no es ni más ni menos que analizar los gráficos. ¿Qué es lo que nos está deparando en este momento el Nasdaq? Bueno, el Nasdaq está en su vida libre, en su vida libre desde el mes de abril, que hizo su punto más bajo en los 17.371. Desde ese momento el Nasdaq empezó una carrera alcista que no tiene parada y vamos a echarle una línea de tendencia a todo este movimiento. Como veis, está muy lejos de su línea de tendencia principal. Tiene ahora mismo una acelerada en compra bastante fuerte y el motivo no es otro de que nos ha roto los máximos históricos. Aquí rompió máximos históricos, aquí ha vuelto a romper máximos históricos y en este momento está en su vida libre. ¿Qué podemos decir a todo esto? Bueno, pues vamos a hacerle un bonito análisis al gráfico que nos va a servir pues para ver hasta dónde podría llegar el precio, teniendo presente que cuando tenemos un máximo histórico es un poquito complicado. Fijaros que ahora mismo estaría en la parte alta y además generando una nueva línea en esta zona. Entonces todo esto es bastante complicado porque es que ya no tenemos, no tenemos realmente una zona donde el precio se pueda detener. El precio está subiendo libre, ya me está haciendo aquí también una especie de banderola, una banderola en cuatro horas bastante interesante y que en este momento, en este preciso momento que estamos hablando, es cuando me está tocando su techo. Como veis, en este momento está tocando techo. ¿Podría detenerse ahí? Bueno, si decide detenerse en esta línea que me está formando y que es limpia y que es completamente nueva, podría tener una bajada hasta esta zona, zona de 19.992, siguiente bajada a la zona de 19.966 y luego a partir de ahí podríamos estar, bueno, pues viendo a ver si quiere hacer alguna índole de ruptura a esta zona. ¿Dónde tenemos la base más cercana? ¿Dónde tenemos el soporte más cercano? El soporte más cercano lo tendríamos en este área. En este área, que es la zona en la cual podría venir a descansar y a reposar el activo si decidiera echar marcha atrás. ¿Por qué? Porque nos estaría dejando una posible figura de vuelta. Si rompe esta zona, podría venirse hasta aquí abajo. De momento esto es solamente una idea, ya que como digo, estamos en máximos históricos. Y si siguiera subiendo, no tenemos referencia. Es decir, no hay, es como una autopista abierta donde el precio podría hacer lo que le diera la gana. Así que tenemos que ir paso a paso viendo dónde se va deteniendo ahora mismo de cara al futuro y en base a esas subidas que está haciendo ver posibles puntos de referencia. Ahora mismo ha chocado justo frente a todos ustedes esta zona y vamos a ver si quiere romper la parte baja y volverse a venir al origen. En ese caso estaríamos hablando de 19.773. No tiene, y vuelvo a repetir, no tiene techo. La siguiente zona a la que podría venirse y que debería de buscar si sigue testeando el área en el cual se está moviendo es la zona baja de los 18.967, que se convertiría en ese caso en el nuevo soporte más cercano en el tiempo a tener en cuenta. Dicho esto, vamos a analizar otros activos como por ejemplo el DAX, que es un activo que ya sabéis que me gusta mucho. Vamos a ponerlo en gráfico de un día para hacer realmente un buen análisis. El DAX, al contrario que el Nasdaq, ya ha hecho un retroceso. Ya ha hecho un retroceso y nos está marcando posible zona de parada en la parte baja de la zona que ya fue testeada anteriormente. Se está acercando con bastante precisión. Ya rompió aquí una zona rectangular que tenía y que traía ya el DAX en lo que viene a ser gráfico de un día. Y hasta que no me rompa esta zona que yo estoy marcando, no podríamos plantearnos posibles bajadas. En el caso de que rompa la zona de 17.846, el DAX podría venirse a la zona de 16.792, que es una zona también muy buena de parada de precio para este activo. Si por contra el DAX decidiera volver a superar el punto más alto que ha generado y que lo hizo en el día 10 de mayo, que está en 18.920, entonces estaríamos en unas circunstancias muy parecidas a las que tiene el Nasdaq. Es decir, no tendríamos techo porque sería una rutura de un máximo histórico. Así que no tendríamos tampoco techo. Así que vamos a vigilar. Techo más alto a superar los 18.920. Soporte más cercano 17.845. Siguiente soporte más cercano 16.790 en el caso del DAX. Vamos a cerrar este gráfico. Vamos a ver si lo cerramos. Y vamos a venirnos aquí al Standard & Poor's, que también está rompiendo máximos y rompiéndolo absolutamente todo. Entonces, esto hace que los índices estén en este momento en los Estados Unidos muy libres, muy sueltos y con muchas ganas de querer seguir subiendo. Vamos a vigilar este Standard & Poor's. Este Standard & Poor's, al contrario que el Nasdaq, sí que lo hace en una manera un poco más somera, un poco más tranquila y que ha hecho su máximo en 5.454. Y que tiene ahora mismo una zona de base, vamos más o menos a ponerla por esta zona, que es el mínimo más fuerte que ha hecho en 5.397. Como veis, tenemos aquí un techo y tenemos aquí un suelo. De momento el precio está encajonado, está lateralizado. ¿Qué tenemos que vigilar que nos rompa el techo? 5.453. Si nos rompe el techo, vuelvo a repetir, estamos en máximos históricos. Un máximo histórico está llamado a seguir subiendo. Consiguiente, lo más probable sería el intento por parte del precio de querer seguir subiendo. Y esto nos podría llevar a cualquier precio. No tengo ya referencias. No os puedo decir el precio se va a detener aquí. Ni pajorera idea. Es que no lo sé. Pero no lo sé yo y no lo sabe nadie. Así que muy atentos porque cualquier ruptura de máximos nos va a llevar aún y todavía más arriba. Lo que sí que podemos vigilar son los suelos. Los suelos ahora mismo, el primer suelo lo tenemos en 5.398 y es el suelo que yo estaría vigilando con más atención. A partir de ahí, pensar también que la línea de tendencia alcista de este activo, el Standard & Poor's 500, está vigente. Tenemos tendencia alcista. Miradlo. Tendencia alcista perfecta, clara y que no se ha roto. Por tanto, no podemos ser bajistas de momento. Solamente podemos ser alcistas. También os quiero decir a todos que cuando yo hago estos análisis no pretendo decirle a nadie qué tiene que hacer, qué tiene que comprar ni dónde tiene que posicionarse. Estamos haciendo un análisis para que todos ustedes aprendan que los gráficos tienen un sentido. Y que cuando se saben interpretar nos pueden dar idea de hacia dónde se quiere ir el precio. Pero en ningún momento estoy diciendo o insinuando o asesorando a nadie con respecto a lo que tiene que hacer. Así que vamos a vigilar el techo más cercano del Standard & Poor's, siempre teniendo presente, y yo creo que esto cualquiera que lo vea se da cuenta, que la tendencia que trae el precio es condenadamente alcista. Vamos también a encajonar este precio de otra manera. Aquí lo vamos a ver, fijaros, vamos a encajonarlo también porque los precios ahora mismo, aunque estén bastante libres, tienen algunas referencias. Una referencia por encima que le podríamos dar al precio sería justamente esta, la de 5.496, muy cercano a los 5.500. Esta sería otra zona de referencia donde el precio, en el caso de que siga rompiendo, podría optar por hacer una parada. Dicho esto, vamos a ver qué otro activo tengo yo por aquí. Vamos a ver si tuviera yo el Dow Jones, que no sé si lo tengo. Vamos a verlo. Bueno, aunque sea un micro también lo podemos analizar. Vamos a intentar verlo. Un segundo, que se me cargue el activo y mientras tanto en la otra pantalla vamos a poner, a ver si puedo encontrar el crudo y también analizaremos el crudo. Correcto, vamos a analizar, en tanto se carga, ya tenemos el Dow Jones también cargado, vamos a analizar el crudo. Está también muy interesante. El crudo, al contrario que los índices, ha estado bajando, cosa que es muy positiva para nosotros. Lo tenemos cotizando en este momento en 78,99, 78,99 en este momento, casi 79 el barril de crudo. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues tenemos varios puntos. El primer punto es esta resistencia para el crudo, que estaría más o menos en 79,36, posible resistencia para el crudo. Siguiente resistencia, los 80 dólares. 80 dólares barril va a ser una zona de resistencia para el crudo. Siguiente resistencia que podemos tener para el crudo, 81,12. Siguiente resistencia. ¿Puedo yo ser altista en crudo en este momento? No, no puedo ser altista en crudo porque el activo no me ha roto la línea de tendencia que trae. Por tanto, yo sigo siendo y sigo pensando que el crudo podría bajar en tanto en cuanto no me rompa este área. ¿Cuándo empezaré yo a ser altista en crudo? Cuando me rompa los 81,16. Entonces me plantearé que el crudo podría volver a subir, pero momentáneamente no puedo planteármelo porque la tendencia que trae el activo en este momento es bajista y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver si podemos hacer un análisis a otro activo que también sé que os gusta mucho, que es el oro. Vamos a analizar el oro al contado. ¿Qué está haciendo el oro? Bueno, el oro está dejando una figura de libro, señores. Es una figura de libro que estoy seguro que más de uno de los que están ahí lo puede ver, al menos en gráfico de un día me la está dejando súper bonita. Vamos a ver qué figura se trata. Pues mira, la figura es muy clara. Estoy seguro que más de uno ya me la ha reconocido, sobre todo todos aquellos que ya me hayan leído el libro de análisis de bolsa y trading para dummies que quiero recordarles a todos que es uno de los libros que yo tengo en la escuela y esto es un hombro, una cabeza y un hombro. ¿Qué significa esto en bolsa? Pues muy fácil, significa que el oro está cansado de subir, está cansado de subir y se está planteando una posible bajada. ¿Cómo? ¿Cómo podría ser esa bajada? ¿Se ha efectuado? No, todavía no. Me tiene que quebrar esta zona que son los 2.293 para que nos planteemos una posible caída del oro hasta la zona de 2.135. Ojo, súper interesante el oro si me rompe la zona basilar, la zona clavicular, que serían los 2.293. En ese caso el oro estaría en posición de caída con un primer soporte en 2.243, otro soporte en 2.237 y un objetivo muy claro a la zona de 2.133. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito el oro. Vamos a analizar otro activo que sé que también os gusta mucho a vosotros y que estamos esperando, estamos esperando que rompa, que es el Bitcoin. Bitcoin lo tenemos ahora mismo en zona alta, lo tenemos cotizando en 65.314. Cotizando en 65.314 y vamos a ver si le podemos tirar a esto una bonita línea de tendencia. Vamos a ver si se la podemos tirar para que de esta manera todos ustedes puedan ver el análisis mucho más claro. Bueno, tenemos el Bitcoin ahora en zona de posible apoyo. Vamos a ver si consigue las dos líneas que tenemos aquí soportar el precio del Bitcoin. Zona de apoyo, posible zona en la cual el precio debería de apoyarse. Si no se apoya en esta zona, si me rompe justo donde está ahora, que son los 65.260 o me rompe la zona de 64.460, ¿hasta dónde podríamos tener una caída? Pues ni más ni menos que hasta los 58.280. Podríamos ver una caída hasta este precio. Si esta zona no consigue mantener el precio como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones. De conseguir subirla, vale, pues tendríamos una zona en 67.520 a romper, siguiente zona a romper los 69.520, siguiente zona a romper los 73.140. Como ven ustedes, tenemos una zona muy importante en este momento para el Bitcoin. Pues no sé qué más me puede quedar. Ah, tal vez el euro dólar. Vamos a ver si podemos echarle también un vistacito al euro dólar. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, y al Dow Jones, que al final no hemos hablado de él. Bueno, el Dow Jones, al contrario que el Standard & Poor's o al contrario que el Nasdaq, no está luchando en su máximo histórico. No está luchando su máximo histórico. El máximo histórico del Dow Jones me lo hizo por la zona de los 40.600, 750 y pico aproximadamente y se haía un poquito lejos porque se haía en 39.050. Pero la línea de tendencia que trae el Dow Jones ya no es una línea de tendencia alcista, sino una línea de tendencia bajista. ¿Cuándo volveremos a plantearnos ser artistas en Dow Jones? Lo podemos hacer hasta que me quede la tendencia allá por los 39.378. Como estamos bajistas, deberíamos ir controlando y vigilando la zona bajista del gráfico, lo que viene a ser la zona de base que el soporte más cercano lo tiene en la zona de 38.479. Esto para el Dow Jones. Y bueno, creo que más o menos le he dado una vueltecita a lo más importante, pero no quiero terminar sin recordaros a todos que desde mi punto de vista tenemos una ocasión de oro. Fijaros cómo está aquí el Bitcoin intentando apoyarse en esta zona. Vamos a ver si la soporta. A mí no me cabe duda, pero vamos, cuando digo que no me cabe duda es que no me cabe duda, ninguna duda de que Bitcoin va a subir, no sé en qué periodo, no sé en qué momento, pero evidentemente estamos esperando esa posible ruptura de la zona más alta de los 73.000, 74.000 para que corra en dirección alcista por lo menos hasta los 80.000 que sería su siguiente zona de parada. Si el precio simplemente se apoya aquí, como veis que está haciendo en este momento, ya está dejando aquí un pequeño pabilo de rechazo en la zona y si consigue apoyarse ahí, pues estaría muy bonito porque podría empezar esa subida al alza. Además, en gráfico de un día, también me está dejando una figura que a mí personalmente me gusta mucho, que es esta especie de cuña que está haciendo, que como veis es una cuña muy bonita, y que podría perfectamente, si intentara soporte aquí, venir a romperla y empezar a escalar a zonas más altas. Así que bueno, lo iremos vigilando en futuras ocasiones y vuelvo a repetir, vamos a ir cerrando gráficos por aquí para poder ver otras cosas. Ya llevamos un análisis bastante amplio y vamos a echar un vistazo a lo que viene a ser, aquí lo tengo, que lo estaba buscando, el concurso de trading. Por favor, si queréis vernos tradear en vivo y en directo, solamente tenéis que hacer clic en la página web de Trading y Bolsa para Torpes y entrar en Desafío Traders. Tres semanas de trading gratuito para todos vosotros. Así que nada, os espero con todo mi cariño para que estéis, bueno, pues con nosotros, formando parte de la escuela y, ¿por qué no?, viendo un poco cómo se puede ganar dinero en trading. Para todos aquellos que habéis estado en el curso de Madrid este fin de semana, muchísimas gracias, este próximo fin de semana será el curso de Estructuras y Volumen. Me encantaría ver a la mayor cantidad de gente posible en ese curso. Y para todos aquellos que me preguntáis por el curso de trading básico, pues este sería, es curso de básico online, se puede incluso comprar hasta en 12 plazos y lleva un contenido muy potente, muy potente, con lo cual yo espero que todos vosotros, pues os animéis a formaros con nosotros. Aquí tenéis el contenido del curso. Un saludo a todos y nos vemos en Desafío Traders. ¡Hasta luego!